El encuentro nacional de mujeres de Argentina es por su masividad la cita feminista más importante a nivel global realizado anualmente. Esta vez concluyó en una represión policial en el que varias mujeres terminaron heridas con balas de goma o detenidas. Panorama del encuentro nacional de mujeres en Argentina. Imagen, organización. Movilizadas en torno al grito de Latinoamérica será feminista y abortista. www.pic.twitter.com.sqznd9vlhh Manolo Breñas, arroba manub72179071, octobuver15. 2018 decenas de miles de mujeres se reunieron durante tres días en la ciudad de Trelew, ubicada en la Patagonia. El objetivo era debatir los lineamientos a seguir sobre la legalización del aborto en este país. El tema había sido de interés público durante este año. Se realiza desde 1985 como cada año. Desde 1985, el encuentro concluyó con una marcha a la que se sumaron mujeres que ocuparon 40 cuadras con sus contingentes, mantas y demandas específicas. Almohadilla Argentina Más de 50.000 mujeres se reunieron entre Leó durante el 33º Encuentro Nacional de Mujeres, que contó con debates y reflexión sobre la lucha feminista, la renovación del reclamo por la legalización del aborto, y una impresionante marcha de más de tres kilómetros. PIC.twitter.com.br Radio Cielos Latinos, arroba y región bajo Cielos Latinos, octobuver15, 2018 Sin embargo, cuando la manifestación ya había concluido alrededor de 200 policías llegaron en moto y a caballo, algunos de ellos sin identificación, y lanzaron gas lacrimógeno y balas de goma a las mujeres. La policía detuvo a por lo menos 10 de ellas, mientras que decenas quedaron heridas principalmente por las balas de goma. La represión empañó un encuentro que es un hito a nivel mundial, esta magna cita feminista que comenzó hace 33 años con apenas mil mujeres se realiza cada vez con más masividad. En esta ocasión, subrayaron la importancia de que se apruebe la Ley de Emergencia en Violencia de Género. De igual manera buscan seguir impulsando la legalización del aborto que aprobó la Cámara de Diputados pero que terminó rechazó el Senado. También se pronunciaron por resistir al gobierno de Mauricio Macri, ya que en medio de la crisis económica aplicó un ajuste que empobreció al país en general y a las mujeres en particular. Guión con información de Notimex.